Y ahora, un paso doble, casi nada. Llevo el moto que la ve, baile dice, vengo usted, a ponerme la solapa, lo que quiera. Que la flor que usted me da, con la envidia la vea, todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted a los caballeros, y el que quiera una mujer. Llevo, nos cuesta el dinero, y eso es lo primero para comer. Llevo, y si se decide, no me moveré de aquí. Vengo, si alguien se lo pide, nunca se lo olvide, que yo se lo di. Llevo, y si, llévelo usted, no lo piense más. Mira que el amor, suerte le han dado. Lleve usted a los caballeros, y el que quiera una mujer. Lleve usted a los caballeros, y eso es lo primero para comer. Lleve usted, con la calle de Alcalá. Lleve usted a los caballeros, y los nanos apoyados a la calle. La florista viene y va y sonríe en escala, por la cena de la calle de Alcalá. Y el buen mozo que la ve, va y le dice venga usted, a ponerme en la solapa lo que quiera Que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle se ha calado Gracias, gracias